Hace seis años la vida por completo me cambió Mi princesa Taiz en un hermoso día lo nació Jardín de la alegría, eres la más bella flor Tu papá, el tránsito, madre, te ama, eres su pasión Cuando escucho tu sonrisa se me alegra el corazón Nuestra gloria eres preciosa, Taiz es nuestra inspiración Por eso yo lucharé contra el viento y te pesta Nada, locura, vencer, apapura y de verdad Nada en la vida a ti te faltará Que el mundo se entere siempre noche atrás Con su mirada de tierra en tiempo Perfecta por fuera y por dentro Siempre junto a tu lado estaremos No nos detienen para el viento Con nosotros no podrás nuestro amor es eterno Con su mirada de tierra en tiempo Perfecta por fuera y por dentro Siempre junto a tu lado estaremos No nos detienen para el viento Con nosotros no podrás nuestro amor es eterno Nuestra pequeña princesa lo mejor de nuestra vida Nos quita las venas y las convierte en alegría Y te hice lo que soñaba Eres perfecta mi niña Tu besa me da la fuerza para seguir cada día Eres mi debilidad, por ti daría hasta mi vida Y si tú me lo pidieras hasta el sol apagaría Por eso yo lucharé Y por eso yo lucharé Contra viento y petita Nada no podrás vencer Más pura y de verdad Nada en la vida a ti te faltará Que el mundo se entere siempre noche atrás Con su mirada de tierra en tiempo Perfecta por fuera y por dentro Siempre junto a tu lado estaremos No nos detienen para el viento Con nosotros no podrás nuestro amor es eterno Con su mirada de tierra en tiempo Perfecta por fuera y por dentro Siempre junto a tu lado estaremos No nos detienen para el viento Con nosotros no podrás nuestro amor es eterno No nos detienen para el viento